hola soy chepe carlos de alslb hoy veremos nuestro curso de carrito robot tenemos aquí en la par continuaremos con este proyecto que está bien interesante y bien bien preventivo en la cual vamos a usar android para controlarlo y usarlo para hacer cosas bien pero bien interesantes acompáñenos con esta parte número 3 de este curso donde veremos cómo controlarlo vía bluetooth cuando fue la última vez que hizo un vídeo no aparentemente se me olvidó el curso por un año pueblo me disculpo antemano es cuando un geek ve a una cosa nueva mujer nueva o sea por la cosa nueva y se le olvida la cosa vieja no me sigo explicando esta explicación me apegan y no sigamos expliquemos exactamente hoy sólo para capitular el vídeo 1 y 2 quedan el vídeo 3 va a ser este nuevo vídeo si ustedes vienen nuevos no se preocupen vean la playlist que están limpias ordenaditas y sigamos veremos hoy como digo la comunicación bluetooth como vimos el vídeo anterior de hace un año a teníamos un motor que podemos controlar la velocidad el motor ahorita tiene una velocidad estática y que no puede ser nada con él interesante y lo que vamos ahorita es poder enviarles a través de su celular señales al carrito para que se mueva necesitamos una manera de poder paquetizar o separar el mensaje que nos viene muchos compañeros lo que hacen es usar diferentes letras para poder decir a hacia adelante ve hacia atrás sea a la izquierda pero eso nos limita un poco con las direcciones posibles verdad supongo que queremos tener 365 direcciones necesitamos 365 letras y eso uy está feo si recuerdan mucho pueden ir aquí arriba tiene nuestro curso de art y processing donde hemos hecho un vídeo en el cual hemos enseñado a paquetizar y ese sistema paquetizado voy a usar en este vídeo también link en la descripción y ahí arriba de nuevo este sistema es el que vamos a utilizar todo está bien desde acá me la voy a traer y la voy a pegar hasta el fondo de mi código recomiendo que vayan a ver nuestro vídeo 8.5 que es paquetizado parte 2 para entender mejor esto pero lo explica rápidamente lo que hacemos es leer el bus de datos entero y leer hasta el salto de línea después encontrar cómo cortar cortar que vamos a cortar bueno veamos ahorita con mi celular cómo controlo yo el carrito la aplicación que recomiendo yo es la de juan sebastián ochoa que está en la play store que se llama bluetooth termina una aplicación bien genial que la recomiendo mucho la pueden usar para hacer pruebas antes de hacer su propia aplicación ya sea en app invento o con procesos como nosotros entonces nosotros le voy a abrir recuerden antes de usar la aplicación sincronizar su carrito o su modo bluetooth con su celular con los métodos normales yo de mi selección cojo el h 05 le voy a conectar y el bluetooth va a empezar a mandar los mensajes que me manda por defecto en base a otro código que ya lo voy a explicar un momento le voy a mandar enviar y pleca una velocidad digamos ahorita 30 un enter y enviar ven que los motores empiezan a moverse un poquito lento le doy y pleca 50 enter y envío eso los motores van más rápido no es que yo puedo poner con qué velocidad de un valor entre 0 y 100 voy a poner que pleca 100 entre y envío eso el motor van con todas las ganas está genial también podrá agarrar hacia atrás démosle y pleca y ahí agarró que el motor agarre hacia atrás no yo puedo hacer y hacia adelante o hacia atrás para mover que tanta velocidad deseo qué pasa si quiero moverme hacia la izquierda o hacia la derecha uso el valor de x x también ustedes aquí no pueden apreciar pero un motor está más fuerte que el otro porque va a empezar a girar hacia un lado y no que si hay positivo va a doblar hacia un lado y si hay negativo va a doblar hacia otro lado recuerden que este va a ser funcionamiento final de nuestra aplicación que vamos a trabajar con esta interfaz en la cual podemos ver hacia adelante el carrito hacia atrás a la izquierda a la derecha con toda la izquierda con toda la invierta y sucesivamente porque este sistema control que estamos diciendo nosotros y no el comando es cuál coordenada pleca el valor y un enter o un salto de línea veamos cómo se ve esto en código este algoritmo de acá hace lo mismo busca hasta el salto de línea corta con el pleca y te devuelve los mensajes en dato qué mensaje es y en valor el valor obviamente que queremos nosotros almacenar en otro caso tenemos dos valores que nos van a importar que sería bueno que creamos las variables para ellos hemos creado dos variables valor x y valor y que son los valores que nos va a enviar en la aplicación a nuestro carrito después esos valores los guardo en valor x y valor y depende cuál mensaje sea sea x o sea y ya tengo los valores guardados pero x y y literalmente no me sirven para mover el motor tengo que hacer algún tipo de transformación para poder utilizarlos para mi algoritmo y y y y y y y y y sígueme en esta parte esto un poquito tal vez extraño empecemos solamente viendo solamente las líneas que tengo comentadas motor derecha y motor izquierda la velocidad del motor va a ser directamente proporcional a valor de y con más alto se ve los de y más rápido de oír correcto con más bajo ser valor de y más lento que ir y si es negativo tocará para atrás digamos es como una regla de 3 arduino y otra una regla 3 interna que se llama map map me permite decir este valor que está entre este y este rango transformarlo a un rango que yo quiero utilizarlo el motor o la verdad o el valor que estamos viendo con tu celular es de menos 100 hasta 100 y nosotros vamos a convertir de menos 155 a 255 como vimos en el vídeo pasado son las velocidades máximas que podemos usar en el motor 255 la mayor la mayor y menos 55 la menor porque vamos a hacer esta conversión para motor izquierdo y para motor derecho genial que hacemos con la siguiente parte porque hay un signo más y un signo menos en una la cosa es que a un motor lo vamos a modificar inversamente proporcional hacia el x y el otro indirectamente pronar porque uno ahora para adelante lo tengo que para atrás y si no puede girar otro para un lado u otro depende que tanto sea el valor de x si el valor de x es 0 no afecta nada si el valor de x es 100 va afectar uno mucho hacia adelante y el otro mucho hacia atrás si vamos a poder nosotros rotar de un lado a otro subamos este código y conectemos vía usb cuando usamos nuestro carrito vía usb debemos conectar el módulo bluetooth para que no interfiera porque estamos usando los mismos pines de comunicación como ha pasado un año se me ha olvidado que debo inicializar la comunicación exterior para poder recibir y mandar mensajes pequeñísimo detalle si ven me manda ahorita que el motor izquierdo y derecho ambos están el valor de 0 y va a seguir mandando 0 por un buen pero buen rato voy a enviar yo ahorita y mayúscula pleca 100 y ven que los dos valores se transforman correctamente a 255 y 255 estimando y pleca menos 100 los dos valores del negativo para carrito de atrás pero no se mueve aún porque nos mandaba la velocidad que se mueva de manera correcta pongamos ahorita x pleca 10 un valor aumenta y lo otro disminuye pero hay un pequeño error acá hay un valor que supera 155 que es el límite máximo que aguanta nuestro motor ni es que se podría dañar si no lo hacemos de manera correcta antes de mandar el valor vamos a hacer un constraint o una restricción para que no supere ese valor lo que hicimos ahorita es hacer un constraint o limitar el valor entre 1955 a 155 de ambos valores después movemos el motor izquierda el motor derecha con ese valor que hemos calculado un motor minúscula y motor minúscula de veamos si el código ya funciona vemos que los motores van hacia adelante ya si le pongo x 100 que sería con todo hacia la derecha creo yo ven que un motor agarra ese con todo hacia adelante y el otro con todo hacia atrás para poder doblar así bueno ya tenemos ahorita el control y cómo poder mandar información nuestro celular a el carrito ahora necesitamos seguir haciendo esto para siguiente vídeo espérense del vídeo donde vamos a explicar cómo hacer la aplicación android para que sea bonita y similar a que tengo ahorita la idea de hacer una aplicación similar a esta donde puedo controlar la velocidad y mandarlo y este vídeo le gusta suscríbase compartanlo y ayudar a más gente esperamos terminar este curso que no nos vaya como la vez pasada y nos vemos en el próximo vídeo soy Chepe Carlos de AL esto nos vemos en un próximo vídeo adiós